Continuando, vamos a repetir esto. Hayamos a ver. Muchachos, me tocó situando el caso de incógnita, siguiendo el orden de magnitud. Entonces, ya hicimos la relación de lo que sucedía con la bicicleta. Podemos observar que si usted aumenta los pedales, a su vez aumenta la velocidad. Y es una relación inversamente proporcional y se cumple esa expresión que vamos a colocar aquí. Entonces, esta es la expresión. ¿Dónde vamos a entender esto? Vamos a entender esto. Na va a ser, muchachos, el número de dientes de A. Y B de A va a ser el número de vueltas de A también. Entonces, eso es más o menos lo que se puede entender en la relación de A. Ojo, se cumple lo mismo también tanto para A como para B. ¿Sí se entiende eso de no se pasa a escribirlo otra vez? Tanto para A como para B. Muy bien. Entonces, esto es una relación inversamente proporcional. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio de aplicación, muchachos. Ejercicio de aplicación. Esto es algo sencillo, muchachos. Tenemos una rueda de 48... Gabriel, ¿qué pasó? Léeme, léeme. Ay, no. Sígueme en Instagram. A un piñón. Yo no hago eso. Porque esto ya me sigue, ¿qué? Esta gira... Muy bien, señores. Por favor. Roberto te va a ganar. Zarrapa. Pueden dejar de hablar. Oye, respeto. Ahí va para saber. Ah, no, es ni ganas de hablar. Por dos. El problema se paró. Que los haga Gabriel y Abelén. Ay, tu madre. Muy bien. Vamos a continuar. Una rueda de 48 dientes está engranada a un piñón. Y esta gira dando 500 vueltas. El piñón da 1792 vueltas. Y nos pregunta. ¿Cuánto es el número? ¿Cuánto es el número? El número de engranaje. ¿Cuánto es el número de engranaje? Y ya está engranaje del piñón. Este problema es bastante sencillito. Muchísimo es un ejercicio. No tiene ciencia. Hay que separar, ¿ok? entonces tenemos digamos un engranaje A y un engranaje B vamos a indicarlo aquí con una especie de círculo voy a hacer un engranaje y este va a ser otro engranaje vamos a totalizar los dibujos así que me quede de manera este es mi perfecto dibujo muchachos voy a entender que este es un engranaje y este es el otro engranaje pero los engranajes su puntita no es como triángulo, es como un cuadradito si, lo sé pero es que mi tu sabes que es como un cuadradito es correcto, hice mi mayor es 4 entonces vamos a entender esto tenemos que uno tiene cuantos dientes digamos que este voy a llamarle N de B este tiene cuantos dientes 48 48 48 ok y luego que tiene luego me dice que está engranado un piñón entonces este es el piñón si está que está gira dando 500 vueltas ah ok si está gira dando 500 vueltas o sea el número de vueltas de esta va a ser muchachos 500 me dice el piñón da 1692 vueltas ok entonces las vueltas de este piñón las vueltas de A va a ser 1792 me manda a calcular el número de dientes ¿creen que puedan hacerlo ustedes solos muchachos? si está fácil es súper sencillo es súper sencillo terminen de usted por favor ya lo vamos a terminar ok vamos a tenerlo aquí por favor va a tener un minutico nada más para poderlo hacer sin problema sin problema ok ok ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Ya terminaron? ¿Lo podemos hacer? Sí. Listo, listo. ¿Esto se tiene que copiar? Sí, eso lo puedes copiar en tu cuaderno, aunque no es nada complicado. Muy bien. Bienvenido, Gabriel. Entonces, indícale, por favor, a María que vuelve a ingresar. Espero que haya aprendido, por favor. Tenemos que mantener el orden, por favor. Entonces, bueno, esto no es nada complicado. Ahora sí podemos hacer que se cumple la siguiente letra. Vamos a tener que N de A por B de A va a ser igual a N de B por C de B. ¿Ok? Nos queda nada más reemplazar, nos piden N de A. Y tenemos aquí la cantidad de vueltas, que son 1792. ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Aló? ¿Se me sigue? Sí, sí. Ok, entonces, vamos a reemplazar. Listo, tenemos entonces 48 por 500. Bueno, aquí podemos despejar, ¿no? Este 1792 pasa dividiendo y nos queda al final de esta cuenta que tenemos que calcular. 24.000 sobre 1792. Listo. Ok, eso es un puntito. Poco a poco. Queda 13.38. 28.57. Redondeando queda 13. Ok, 13. 13. Redondeándolo, ¿no? Redondeándolo, por defecto, ¿no? Por defecto. Muy bien. Eso es todo. Muchachos, ¿complicado? ¿Esto se entiende? No, está fácil. Está sumamente sencillo. No creo que haya problema. Así que podemos seguir, ¿ok? ¿Puedo borrar la primera? ¿Puedo borrar la primera? Sí, profe, bórrela. Listo, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a seguir, muchachos. Voy a borrar aquí mis dibujos. Son perfectos. Muy bien. Entonces, continuando. Ok. A su vez, muchachos, vamos a... Esto ya lo sabe usted de hace tiempo. Esto se lo maneja. Esto no es nada complicado. Usted ya lo maneja. Regla de tres. Esto no es nada difícil. Se lo maneja. Regla de tres. Tanto simple como compuente. Vamos a ver ahorita nada más la simple. No es nada difícil. Dime, te escucho. En la tercera fila, NA igual a 1792, igual a 48 por 500. Dice ahí. ¿No es 560? No, yo coloqué 500. Ah, ya. Listo. Tranquilo. Coloqué 500. A ver. Tenemos regla de tres cintas, muchachos. Esto, usted se acuerda, digamos, una relación que puede ser directa o inversa. Entonces, eso lo vamos a aprender hoy. Eso es un truco. Eso, hay trucos para esto. Muchachos, eso no es nada complicado. Vea el otro mundo. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. No, no es nada de otro mundo. Vea el siguiente. Tiene máquinas. Realiza una hora en 30 días. Mientras que N más 4, máquinas, termina la misma hora en 20 días, nos consulta, nos pregunta, ¿En cuántos, en cuánto, en cuánto tiempo harán N más 2, o sea, la cantidad, máquina, dicha hora? Esto es sencillo. Primero, depend, ¿cuáles son las variables de impresión aquí? Las variables. Sí, las variables en cuestión. El número de máquinas. Ok. Entonces, tenemos aquí el número de máquinas. ¿Y quién? Los días. Y los días. Días, listo. Bueno, siguiendo el orden, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Dicen que N máquinas. Voy a colocarlo en otro color. Dicen que N máquinas. Ay, mira, acá voy. Realiza una hora en 30 días, o sea, 30 días. Y me dije, a su vez, que N más 4. Ah, sí se acuerdan de eso, muchachos. Muy bien. N más 4. Máquinas terminan la misma hora en 20 días. Eso es correcto. Eso, lo más seguro que se les enseñó, está sumamente sencillo. Ok. Porque aquí, jóvenes, lo importante es encontrar la relación entre máquinas y días. Pregunta. Pregunta aquí sencillo. Es inversa, ¿no? Es inversamente. Pero, ¿cómo tú sabes eso? Porque uno está sumando y el otro va bajando. Claro, exactamente. O sea, tú pudieras decirme, pero, oye, si tengo más máquinas, ¿trabajaré más días? No. Si tienes más máquinas, debo trabajar menos días. Entonces, cuando tenga la palabra menos, cuando es más, más, es directamente proporcional. Cuando es más, menos, es inversamente proporcional. Entonces, tú sabes ya esa relación. Me alegra mucho. Lo felicito. Voy a colocar aquí que es inversamente proporcional. Entonces, vamos a poner aquí esta relación. Es inversamente proporcional. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Esto expresamos como una razón. Se expresa como una razón. Hay muchos métodos. Toma el método que más les guste. Hay muchos métodos para expresar esto. Usualmente decimos así. Las variables que estamos en cuestión y aceptamos como si fuera una razón. Tenemos n sobre n más 2. Ahora, como la relación es inversamente proporcional, lo vas a escribir igual de manera volteada. Es decir, en vez de 30 sobre 20, como aquí tenemos n sobre n más 4, vamos a escribirlo 20 sobre 30. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? ¿Preguntos? Sí, sí, sí. Ok. Listo. Sí, sí. Bueno, vamos a simplificar. Vamos a hacer esto. ¿Puedo borrar la segunda columna? Sí. ¿Tengo una pregunta? Voy a refresh, profe. Listo, listo. Voy a hacerte caso. Entra. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Bueno, estoy borrando mis maravillosos dibujos. ¿Ves? Que estoy grabando. ¿Sí? ¿No puedo borrar? ¿No puedo borrar? Ok. Bueno, continuando muchachos. Ahora sí, vamos a despejar. Vamos a multiplicar y simplificar. Vamos a... Desarrollando. Nos va a caer de la siguiente manera. Podemos simplificar los ceros, quedándome 2 y 3, y a su vez puedo multiplicar en X. Entonces me queda de esta manera. ¿Me va siguiendo? 3N. 3N, muy bien. Igual. A 6. N más 6. Ah, muy bien. Muy bien. 2 por N los cuatro. Perfecto. ¿Está viendo directo eso de a mí? Perfecto. Si aplicamos distributivo, me queda 2N. 2N más 8. 6. 8. 8, 8. Ajá. Entonces aquí te queda este 3N, este 2 negativo, paso negativo. Es solamente N y pongo 8. Oh, ok. Bueno, profe, pero ya que usted, ¿pa' qué calculo ese número 8? ¿Por qué? Este 8, muchachos, es para yo poderlo relacionar con los demás. Es decir, ese N que tengo es para relacionarlo con los demás. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar esto. De la siguiente manera. Me dicen entonces, ¿en cuánto tiempo harán N más 2 dicha obra? Entonces, replanteamos, replanteamos, otra relación. Entonces, replanteamos otra relación que nos están solicitando. Entonces, me dicen, lo mismo, número de máquinas y 10. 10. Voy con el número de máquinas y 10. Entonces, pero recuerden la primera relación inicial. N en relación a 30. Entonces tengo 8 con 30. Ya tenemos el dato porque es 8. Ahora te dicen N más 2. Me dijo que la primera es 10. Y me piden. Y el otro X. Bueno, ¿esta relación es directa o es inversa? Inverta. Inverta. Bueno. Entonces, como esta relación es inversa, otra vez es inversa, vamos a hacer la misma historia, muchachos. Atención. ¿Puedo borrar la tercera columna para hacer lo demás? Sí, profesor. Listo. Vamos a hacer esto. ¿Por qué se borra esto? Si no, se borra de los gritos. Vamos a borrar esto. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a relacionar esto? Uy, pero muy sencillo, muchachos. Bueno. Vamos a tener que la máquina se mantiene. 8 sobre X, 8 sobre 10. Y esta relación es inversa. X sobre 30. Señorita, excelente. Excelente. Bueno, despejamos la X, ¿no? Queda 25. Queda 24. Por ahí. Este 30 pasa multiplicando. Le damos a simplificar. Simplicamos. Queda 10. Aquí simplificas. El 0 con el 0. Se queda bajo 1. Y 8 por 3 es 24. 24. Eso no tiene... No tiene... ¿Hasta aquí se entiende, muchachos? Sí, mi baby. ¿Qué podemos seguir ahora? Muy bien. ¿Algunas dudas? ¿Algo que no se entiende cuando es proporcional? ¿Algo que no se entiende cuando es proporcional? ¿Algo que no se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir. Eso es fácil. Sí, está sencillo. Está sencillo. Bueno, creo que podemos hacer ahora uno de... Directo. No, cuando es compuesto, ¿ok? Creo que vamos a hacer eso cuando es compuesta. Ahora por lo menos cerramos con este ejercicio. Ya, compuesto ahora. Una pregunta, una pregunta. Cuatro. Sí, ¿ahí? Ahí no puedo rayar. Bueno, ya. En el 3, por ejemplo, en el 3 y abajo el 20, ¿Por qué a la hora de pasar la fracción el 20 va arriba y no se queda igual? O sea, como es... Muy bien. Esa es una buena pregunta, papá. Me doy cuenta que en cada problema hace eso con la segunda parte, ¿no? Fíjate. Oye, te voy a explicar eso. Es sumamente sencillo, Gabriel, tú vas a ver. Miren. ¿Qué relación hay entre máquinas y días? A ver. Fíjate. Si tengo más máquinas, ¿voy a trabajar más días, Gabriel? Tengo... No menos días. Claro. Entonces, esa relación es inversa. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Es sencillo. Esto lo vamos a escribir como un cociente n sobre n más 4. ¿Sabes? ¿Recuerdas? ¿Sí? Profe. Profe. Dime. Cuando es inversa se cambia, ¿no? O sea, el... Claro. Cuando es inversa vas a cambiar. Entonces, fíjate, Gabriel, aquí ya no va a ser 30 sobre 20. Si fuera directamente proporcional, sí se cambia 30 sobre 20. Pero como es inversa, lo copio volteado. O sea, 20 sobre 30. Sí, sí. ¿Y papá? Sí, 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 me acuerdo el tema un poco. Eso. Muy bien, muy bien, Gabriel. Muy bien. Porque tú no lo hacía de otra forma, creo que eso me confunde. Pero sí entiendo. Tranquilo, tranquilo. Sí, existe varias maneras, pero... Yo lo trato enseñar a ti porque es como lo voy a escribir. Bueno, puedo borrar la tercera columna para hacer un ejercicio de... Sí, profe. Sí, profe. Fresh. Pues vamos a seguir, por favor. Solo se voltea en indirecta, en IP, ¿no, profesor? Inversamente, inversamente. Correcto, correcto. Vamos a hacer un ejercicio de... Es decir, de... ¿No es el ejercicio? ...la de tres compuesto. Digamos que cuando es la de tres compuesto es cuando ya intervienen más de dos variables. Es decir, a partir de tres. Entonces, esto lo vamos a entender con un ejercicio. Por ejemplo... Vamos a tocar un ejercicio, no sé. Fuimos a la fuente del pueblo, del pueblo, para recoger agua. Y sabemos... Y sabemos... Sabemos que cinco botellas de agua, de dos litros, cada uno, pesan diez kilos. ¿Cuánto pesan dos botellas de tres litros? 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 Ok, vamos a relacionar esto, a ver si se entiende. J-Pen, ¿qué variables se intervienen aquí? Las botellas de agua. ¿Cuántas botellas de agua? Entonces, vamos a colocar aquí. Primero, botellas, botellas. ¿Qué otra variable? Los litros, fue cada uno. Muy bien, litros. ¿Y qué más? Sí, sus pesos. Ok, kilos. ¿Están de acuerdo los demás, muchachos? ¿Qué es eso? Sí, profesor. Está bien, lo máximo, Fabián. Lo primero es que usted tiene que separar y sacarlo las variables. Luego de eso, vamos a empezar a colocar los datos. Ok, empecemos. ¿Cinco botellas? Ok, se pone aquí tú cinco. Tranquilo. De agua, de dos litros. Ah, señorita, excelente. Dos litros. ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Viste qué sencillo es? Luego, ¿cuánto pesan dos botellas? Ok, entonces tengo dos botellas. Dos botellas. Tres litros. Ok. ¿Y qué es eso? Tres litros. Y X. Ahí está. Es sencillo. Eso no tiene ciencia. Esto no nos nada complica. Ahora, debemos encontrar la relación de proporcionalidad con la incógnita. ¿Ok? Vamos a ver si es directa o inversa. A ver. Vamos a ver. Todas son directas. Pues, bueno. Lucas ya lo dijo. Ay, Lucas. Mira, mientras más botellas tengo, ¿más me pesa? Sí. Sí. Entonces, es directo. Muy bien. Ya te tiene la primera pregunta. La primera parte. Mientras más litros tengas, más pesa. Sí. Entonces, es directo. Pero, 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 pero inversamente era cuando, cuando es más y menos. Cuando es inversa, cuando te digas, aquí es más y luego menos. Es que la relación sea más. Creo que había un determinante. Entonces, bueno. Aquí, muchachos, vamos a expresar esto muy, pero muy, pero muy sencillo. ¿Listo? Vamos a... ¿Todo raro se ve en la policía? Sí. Ahorita dice A y después no se acuerda nada, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿No se acuerda esto del año pasado? Planteando, planteando la expresión, muchachos. La ecuación, ¿cómo es la ecuación? Vamos a crear de la siguiente manera. Como todo es directo, todo lo escribo de la siguiente manera. Mira, primero la variable. Ok, igual. Exacto. O sea, esto queda, esto es sencillo. 10 sobre X va a ser igual a 2 entre... 2 entre... Correcto. Eso. 5 entre 2 y 2 entre... Ok. Eso no tiene ciencia. Eso no... Vamos a simplificar aquí esta expresión. Simplicamos esto. 2 con 2. Esta X por pasión la multiplicando y vamos a... De esta manera. Ahora se nos queda 10... Igual. Por 3. Multiplico el 3 y el 5 pasa dividiendo directamente. Y aquí nos queda X. Ok. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de hacer? Sí. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de hacer? Bueno, simplificamos aquí el... 5 con el 10. Correcto. Correcto. 5 con el 10. 5. Y me queda entonces, claro, 5. 2. Me queda 2. ¿Y 2 por 3? 6. Entonces, muy bien, muchachos. 2 botellas de 3 litros pesan 0. 6 por 8. Ya que estamos entrando en calor, vamos a hacer unos más complicados hoy. Creo que usted merece un mayor nivel. ¿Ah, sí? Ya, ya vamos a hacer un poco más limpio. En relación, más interesante. Creo que usted merece algo más interesante. Bueno. Vamos a ver esto. Todo se da bonito en el libro. ¿Estamos bien de hora? Uy, ok. Bueno, muchachos. Ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. Y a las 5 continuamos, ¿ok? Hacemos puros ejercicios en el libro. Ya, perdón. Listo. Bueno, muchachos, voy aquí a cerrar. Nos vemos en un momento, ¿ok? Hasta las 5. Ok, profe, chao. Chao. Nos vemos ahorita, ¿ok? Cuídense. Chao, gente. Chao, chao.